Música Queridos amigos, agentes aduanales, es para mi un verdadero orgullo el poder estar aquí con ustedes a través de la magia, de la tecnología y de la digitalización, en esta ocasión para poder hacer una semblanza genérica de lo que es la ventanilla única, sus alcances y beneficios y de la importancia que en los próximos días lleves a cabo operaciones bajo este esquema, es decir, operaciones sin papel a fin de poder fortalecer el liderazgo que hoy los agentes aduanales tienen en nuestro país. Es importante que sepas que el servicio de administración tributaria le encomendó a la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, o mejor dicho, a los agentes aduanales, el poder impulsar y hacer realidad los despachos aduaneros electrónicos y papeles a través de la ventanilla única que fue publicada en el Día Oficial de la Federación del 14 de enero del año 2011. Y esta encomienda sofisticada que le hacen al agente aduanal es en virtud de que parece que los importadores y exportadores y demás actores que participamos en el comercio exterior todavía tenemos dudas razonables, todavía algunos hemos puesto el dedo en la llaga sobre las fallas en la operación, algunos ni siquiera han tomado el tiempo de poder profundizar y por ello los casi mil agentes aduanales que tiene nuestro hermoso país hoy tienen la tarea, por una parte, de llevar a cabo operaciones bajo el BUSEM en este periodo de que no es obligatorio a fin de que a través de la Confederación sean ustedes tan generosos de retroalimentar al Servicio de Administración Tributaria a fin de corregir todo lo necesario y alcanzar por fin la ventanilla única que tenemos en sueños. Pero también es importante que tú la conozcas, que la lleves al cabo, para que podamos o ustedes puedan como agentes aduanales seguir llevando los cursos de la política aduanera del país como desde 1917 hemos tenido. Por ello, como una preocupación de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de República Mexicana, me han encomendado a mí la tarea de poder explicarles cuatro grandes cosas que lo haremos a través de cuatro cortos videos, que no solamente es para que puedan ser revisados y leídos o vistos por ustedes los agentes aduanales, desde luego por su personal y dependientes autorizados, sino que inclusive pueden llevarlo a cada uno de los clientes importadores y exportadores que ustedes tengan para que ellos se involucren en la operación de ventanilla única, no obstante que en la primera fase, bien puede el agente aduanal llevar a cabo la operación 100% de la ventanilla única sin la necesidad de que el importador o exportador colabore. ¿Sí? Lo dije claro, el agente aduanal puede llevar a cabo operaciones BUSEM, si me perdonan así la expresión, aun cuando el importador y exportador no se haya registrado. Sin embargo, aunque esto es una realidad que será publicada a través de la novena resolución miscelánea de comercio exterior, la novena que modifica las reglas de carácter general, dándonos o dándoles a ustedes los agentes aduanales una atribución extraordinaria para poder dar un paso hacia adelante de la modernización aduanera, no quiere decir que el objetivo del BUSEM es de que solo el agente aduanal haga un despacho aduanero sin papel físico, sino es simplemente el principio de la retroalimentación a los que hicieron posible ese sistema a fin de poder perfeccionar todo aquello que en teoría quedó ampliado pero que en la práctica seguramente viene a detonar problemas como cualquier otro programa de cómputo. Por ello, hemos decidido, o más bien dicho, la confederación ha decidido generar cuando menos cuatro diferentes videoclips como estos, en donde ustedes podrán encontrar la introducción a la ventanilla única que es este video, el todo el mundo de los registros y el cómo nos registraremos ante la ventanilla única eventualmente, la operación aduanera, ese es un video que se le recomienda ampliamente y desde luego. El cómo elevamos la calidad legal de los despachos aduaneros ante la inminente fiscalización electrónica. Es importante aquí mencionar y resaltar que la ventanilla única no solamente genera los beneficios de la eliminación del papel eventualmente, también el que podamos recortar los tiempos del despacho y con eso una perfección en la actividad logística, no solamente nos ayuda a evitar la discrecionalidad que eventualmente presentaban en la aduana por parte de las autoridades, sino además le otorga información anticipada a la autoridad para que ésta pueda llevar una fiscalización desde luego electrónica, pero mucho más eficiente y efectiva de lo antes nunca visto con el objetivo de poder, por una parte, combatir el fraude aduanero, que ahora está concentrado básicamente en la subvaluación, omisión de permisos, triangulación indebida y el tráfico no documentado de mercancía ilegal, sino también el proporcionar estadísticas confiables, protegiendo a nuestra industria de prácticas desleales, para que la Presidencia de la República pueda llevar a cabo tratados o negociaciones internacionales que fortalezcan la política comercial del país, que dicho sea de paso hoy, es de apertura, en pro de creer en las industrias de mayor valor regado, como son las industrias de alta tecnología, o la fabricación de bienes de uso dual, o la fabricación de industrias de productos aeroespaciales, que es la tendencia de nuestro mercado, por ello alcanzamos a ver una apertura comercial como nunca antes la habíamos visto, hoy carecemos prácticamente de cuotas compensatorias, medidas de transición, los aranceles son los más bajos, pero no serán los más bajos de nuestro futuro, pues también México ha estado en negociaciones con los tratados más importantes de libre comercio, que ya los podemos considerar como tratados de la nueva generación, que buscan el bienestar social y la contribución de las empresas PYME. Por ello, la aduana mexicana, entendiendo el rol de la facilitación, del apoyo a la competitividad, de la cooperación a la seguridad y en la reducción de los costos y tiempos de la operación, decidió incursionar bajo la recomendación de la Organización Mundial de Aduanas, en la ventanilla única, entre otros programas, pues como tú sabes, también está ahorita en proyecto el nuevo esquema de empresas certificadas y la simplificación administrativa de muchas gestiones que hacíamos o que hacemos en la aduana. La ventanilla única no es otra cosa más que el poder concentrar la información en medios electrónicos o digitales, en un gran receptáculo, que nos evite por una parte volver a repetir aquellos datos que ya habíamos declarado, por ejemplo, en nombre del registro federal de contribuyentes del importador o exportador. Pero también nos permite entregar en ese gran receptáculo los documentos que antiguamente, bueno, hasta hoy todavía forman parte del despacho donero y no me refiero sólo al pedimento, que como tú y yo sabemos, el pedimento es un documento electrónico. Pero me refiero a todos los anexos a los que se refiere el artículo 36 de la ley, en donde está en su fracción primera los documentos de importación y en su fracción segunda los documentos de la exportación. Esto le dota a la autoridad una anticipación en los documentos e informes para que se pueda llevar a cabo el reconocimiento donero para el cual se le ha dotado de tablets sofisticadas a los verificadores aduaneros, conocidos con el nombre de Toughbook, en donde el verificador no solamente encuentra ese archivo electrónico compuesto de pedimento y de sus anexos, sino además tiene acceso a información, digamos, universal sobre las mercancías y a toda la legislación o autonombre, como ellos le llaman, pero todo a través de medios electrónicos. Es, pues, un gran receptáculo de información que nos permite trabajar sin papeles el despacho donero, un gran receptáculo que nos permite almacenar los documentos del despacho prácticamente por toda la vida y es un gran receptáculo que le permite a la autoridad verificar electrónicamente las actividades de fiscalización que le ha conferido por una parte de la ley aduanera, pero también por la otra parte el Código Fiscal de la Federación. Yo sé bien que algunos agentes aduanales se vieron ofendidos, reconocieron que se les había ofendido porque la ventanilla única no aparecía o no aparece, de hecho, la figura del agente aduanal, pero este, que bien puede ser un olvido lamentable, no implica por sí mismo que el agente aduanal no existe en el mundo de la ventanilla única, por el contrario. Debe recordar que la ventanilla única es producto de la adición de tres reglas de carácter general, la regla 3.1.30, la 31 y la 32, así como de la modificación a 26 reglas de carácter general que se dieron en la sexta resolución miscelánea. Quiere decir que no se afectó el contenido de la legislación aduanera, simplemente se habló de algunos de los actos y procedimientos llamados en el artículo 35 de la ley, por lo tanto debemos de comprender que en la ventanilla única, la figura del agente aduanal, yo diría, no sólo sigue existiendo como ya existía, antes de esta aparición, sino se ve fortalecida, porque es necesario que se certifique la calidad del despacho aduanero, no solamente para salvaguardar responsabilidades que divide la ley y que la sigue dividiendo del agente aduanal apoderado, mandatarios y contribuyentes, sino para elevar la responsabilidad propia del despacho aduanero a fin de tener un despacho aduanero prácticamente sin defecto, dándole la oportunidad a la autoridad que pase a la segunda fase de su labor que es la de proteger y ayudar a la seguridad nacional. Si la pregunta es qué es la ventanilla única, hoy es un mecanismo que nos permite presentar los documentos aduanales, le permite a la autoridad mantener sus registros activos de los importadores, explotadores y otros actores de comercio exterior, le permite al fisco federal el poder cuantificar y entender más rápidamente, porque es a través de datos electrónicos, todo lo que se desprende de las casi 8 o 9 millones de operaciones aduanales que tenemos al año, le permite a la autoridad aduanera controlar el grandísimo movimiento de comercio exterior que tenemos todos los días, con miles y miles de camiones y carros de pasajeros y pasajeros que entran o que salen al país por medios internacionales, le permite al Estado conocer los datos en forma prácticamente instantánea de lo que vale nuestro comercio exterior y entrar a mayor profundidad de datos que nos permitirá seguramente como país tomar mejores decisiones. Hoy es un mecanismo que ya opera en donde se automatizaron una serie de procesos, pero mañana será el gran receptáculo que permitirá coordinar actores, pasos, actividades, contar con indicadores de desempeño, el poder entonces manejar una no sólo análisis del riesgo sino gestión del riesgo que es el resultado del análisis y poder entonces ganarle tiempo al tiempo mejorando la logística internacional. Yo, está por demás que te diga, creo en la ventanilla única y no me ciego a que hoy todavía presenta fallas, pero qué programa de cómputo, o mejor dicho, conjunto de programas de cómputo no presentan fallas en su primera parte o en su primera parte del lanzamiento. Todos los programas necesitan tener retroalimentación de los usuarios. Los usuarios son los que mandamos en la creación de la automatización del mundo, no veo por qué entonces aquí, no se puedan presentar fallas y fallas estructurales seguramente vamos a ir reconociendo, pero los usuarios más importantes de la ventanilla única son y seguirán siendo los agentes aduanales que es necesario, no sólo que conozcan la ventanilla única, no sólo que hagan ventanilla única, sino que involucren a los importadores y exportadores en esos movimientos a fin de que, como un instrumento integrado, importador-exportador con sus agentes y colaboradores aduanales, podamos tener predictibilidad y certidumbre en nuestras operaciones de importación y explotación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.